Aclamada por la crítica y por los fans, ha llegado a Netflix, Legión, la primera serie de la franquicia X-Men. Bueno, obviamente sin contar a las de dibujos animados. Y es que esta producción se centra en David Heller, alias Legión, un mutante con asombrosos poderes mentales, supuestamente esquizofrénico, que es nada menos que el hijo de Charles Xavier, aunque no parece que este chico vaya a sufrir de calvicie. Conectada de alguna manera con las películas de los hombres X, pero a la vez concebida para funcionar como una historia independiente, esta producción es imperdible para todos los fans de los cómics y los superhéroes. ¿A más en los años 90? Pues la nostalgia se ha apoderado del streaming con Everything Sucks. Ambientada a mediados de los 90, esta encantadora comedia sigue las vivencias de un grupo de jóvenes estudiantes de una escuela secundaria, en aquella época en la que no existían smartphones ni redes sociales. Y el Internet era una cosa algo desesperante. Una serie ideal para que treintones y cuarentones revivan los años 90 y para que los millenials descubran aquella peculiar década. ¿Eres un amante de la ciencia ficción? Pues Netflix ya estrenó el potente film Mudo, protagonizado por un atractivo elenco, Alexander Skarsgård, conocido por la serie True Blood y la más reciente película de Tarzán. El popular hombre hormiga Paul Root y Justin Theroux, quien se acaba de separar de Jennifer Aniston. Aquí, un barban mudo se enfrentará a los gangsters de una futurista Berlín en su afán de averiguar qué le sucedió a su desaparecida novia. Una película en la que las acciones dirán más que las palabras. Y para los fans de uno de los más populares mangas y animes, el catálogo de Netflix ya cuenta con el largometraje de full metal, Alchemist, con actores de carne y hueso. A inicios del siglo XX, los dos hermanos Elric sufrirán las consecuencias de usar la alquimia prohibida para intentar revivir a su madre. Así, uno terminará con un brazo y una pierna mecánicos y el alma del otro quedará atrapada en una armadura de metal. Por ello, mientras se enfrentan nuevas amenazas, ambos hermanos emprenden la búsqueda de la legendaria piedra filosofal que podría reparar sus cuerpos. Una gran aventura que nunca se oxidará. Me llamo Tokio. Desde la madre patria siguen llegando excelentes contenidos al streaming como La Casa de Papel. En esta emocionante serie, ocho particulares ladrones toman rehenes y se resguardan en la Fábrica Nacional de Moneda de España, mientras el líder de la banda manipula a la policía para cumplir con su plan de robo perfecto y así poder llevarse a casa 2.400 millones de euros. ¿Qué no haríamos con toda esa plan?